No one Me siento solo triste y estoy vagando Hoy en día la vida ya no es igual El 2020 ya se fue volando Y yo solo espero que esta navidad Baje del cielo mi abuela y me dio un abrazo Eso me pondría feliz y juntaría cada pedazo De mi corazón que está roto Antes le daba un beso todas las noches y hoy se lo doy una foto Que dura es la vida desde su partida No sana esta herida, me ahogo en la bebida La calle está vacía, la noche fría ¿Quién diría que un virus de mierda no destruiría? Que todas las iglesias cerrarían Que los hospitales colapsarían Que los días normales acabarían Y que muchos seres queridos otra vida partirían Este año ha sido demasiado duro para todos nosotros Algunos perdieron el ser querido Otros terminaron sin trabajo, sin estudios Pero hay que salir adelante Espero el otro año sea mejor Que nos vaya bien a todos Que no nos falte comida, amor, salud ni trabajo Yeah Aníbal Gallardo Otra noche más sentado afuera en la esquina Dándole gracias a Dios porque tenemos comida Porque tengo amigos, porque tengo familia Y porque sé que tengo un ángel que desde el cielo me cuida Y eso me pone tranquilo Aunque me siento vacío por eso casi no sonrío Y si extrañas a alguien dilo Porque después puede que sea muy tarde amigo Otra noche más sentado afuera en la esquina Dándole gracias a Dios porque tenemos comida Porque tengo amigos, porque tengo familia Y porque sé que tengo un ángel que desde el cielo me cuida Y eso me pone tranquilo Aunque me siento vacío por eso casi no sonrío Y si extrañas a alguien dilo Porque después puede que sea muy tarde amigo Yo ansía de ir Muy tarde amigo Muy tarde amigo